Hola a todos querida familia hermosa, estamos aquí en este hermoso corregimiento de Cumbia, compartiendo alegría, música y felicidad para ustedes con mucho amor. Esperamos que sea de total agrado y que se expanda la armonía desde estas tierras maravillosas y puras. Vamos a empezar con una canción llamada Natural, dice. ¡Suscríbete! Hay muchas cosas que aún no he comprendido, mas la voluntad del todo me mantiene erguido, respirando amor, exhalando perdón, sintiendo el corazón en profunda redención. Hoy el silencio trae calma a mis latidos, cuando yo me siento siento al mundo en mis oídos. Es la grandeza divina de estar vivo, gracias yo te doy por cada paso recorrido hoy. Es natural, es natural, la fuerza que en amor me hace caminar. Es natural, es natural, es natural, la divina esencia, esencia espiritual. Es natural, es natural, la fuerza que en amor me hace caminar. Es natural, es natural, la divina esencia, esencia espiritual. Pido perdón si en algo te he ofendido, lo siento mi hermano si no te he entendido. Gracias yo te doy por el mensaje recibido, te amo hermana mía con corazón encendido hoy. Con corazón encendido hoy. Entrego al gran espíritu todo lo que he sido, recibo bendición para intuir mientras yo sigo. Con humildad me entrego para darte mi servicio hoy. Deseo profundamente que el amor esté contigo hoy. Que el amor esté contigo hoy. Es natural, es natural, la fuerza que en amor me hace caminar. Es natural, es natural, es natural, la divina esencia, esencia espiritual. Es natural, es natural, la fuerza que en amor me hace caminar. Es natural, es natural, la divina esencia, esencia espiritual. Es natural, es natural. Es natural, la fuerza que en amor me hace caminar. Es natural, es natural, la divina esencia, esencia espiritual. Es natural, es natural, es natural, es natural. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a seguir con otra canción que sigue avivando nuestro ser. Seguimos con Alquimia. 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 Un cielo estrellado me espera adentro Recorro paisajes, dibujo en mi interno De muchos colores pinto mi canción Emanando frecuencias de mi corazón Con muchos árboles, montaña y río El mundo canta cuando me sonrío Sembrando aromas, flores y frutos Somos lo mismo y así me lo disfruto Y oh, oh, oh Díselo No hay nada oculto en la simpleza de este tiempo Solo matices que reflejan ilusión Cuando la forma se trasciende de los cuerpos Que da la esencia con su eterno resplandor Resplandor Alquimia eterna que me atrapa En la espiral se arrulla el soñador Despierto observo atentamente El flujo intenso del amor Del amor Cántalo Taita Inti Alquimia huepa parepa oh No hay nada oculto en la espiral No hay nada oculto en la espiral No hay nada oculto en la espiral Así que también se encarga Bueno, muchísimas gracias Por esta ocasión tan especial Vamos a continuar esta fiesta Con la canción El canoero Va remando Hasta el bohío Navegando En este río Siendo vida Y recorrido Aguas claras En su viaje Turbulencia Haciendo nido Cada impulso Es alimento Aprendiendo En su camino Con la fe Del navegante Que va siguiendo Este momento Muy atento Su maestro Le sonrió Aprendiendo Del silencio Y escuchando Su corazón Cuando llega Una tormenta El canoero El canoero Vuelve al amor Que es su único destino Del lado oscuro Salió El sol Si no fuera Por sus pasos No aprendería No aprendería La lección Con la fe Del navegante Que va siguiendo Este momento Muy atento Su maestro Su maestro Le sonrió Eso Muchísimas gracias Medicina Para este instante Solo tengo Agradecimiento Y paz Mi corazón Tiene un encuentro Con la vida Que es fugaz La conciencia Y el silencio Son aquí En este lugar Disfrutando Disfrutando Y recibiendo La brisa eterna De la mar Uno es todo Ya no hay nada Que buscar Es perfecto Este momento Gracias por tu voluntad Díselo Juli La medicina De la vida Me va curando Con su calor Reconociendo Que soy adentro Veo más claro A mi alrededor Una es la esencia No tiene formas Todas las razas Todo el clamor Tus vibraciones Mueven al mundo Conciencia Y amor Tú Tú eres amor Fuente divina Probe la calma Mis hermanos En el mundo Te entrego El canto De todos ellos Pidiendo a gritos La redención Fuente divina Probe la calma Mis hermanos En el mundo Te entrego El canto De todos ellos Pidiendo a gritos La redención Pidiendo a gritos La redención Son tiempos Son tiempos bellos Llenos de calma De alegría Y de resplandor Canta conmigo Y hagamos eco De este planeta Al universo Canta conmigo Y hagamos eco De este planeta Al universo Canta conmigo Y hagamos eco De este planeta Al universo ¡Echale! Medicina. Bueno, seguimos equilibrando la balanza. Bueno, vamos con esta canción llamada Equilibrio. La tierra te está llamando, siente su clamor. El planeta pide a gritos una reconciliación. Que el asfalto de las calles vuelva a ser multicolor. Y que el verde de los campos se tiña de mucho amor. Date cuenta del regalo que ante tus ojos puso Dios. Infinitas maravillas, flores y también fruto. Equilibrio natural es la herencia indígena. Al sembrar y cosechar, viviendo en comunidad. Justo con lo necesario, así podemos habitar. Respetando los misterios de nuestro sagrado hogar. Díselo, Eduardo. De nuestro sagrado hogar. Díselo, Eduardo. Luz de montado hogar. De nuestro sagrado hogar. Sagrados son los animales, su vida hay que respetar. Esa es nuestra gran tarea Su existencia preservar Gracias madre por el agua Que hoy me puedo tomar Y también por el fueguito Que en noches frías me ha de calentar Por el viento y por la tierra Paraíso universal Por el canto de las aves Y por toda la humanidad Díselo Vaya loco a banco Equilibrio natural Es la herencia indígena 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 ¡We pale! Es la herencia indígena Equilibrio natural Bueno, seguimos con una canción muy especial llamada Todo Pasa recordándonos siempre a vivir un momento presente en plenitud a pesar de las circunstancias que estemos atravesando siempre recordemos que cada momento es único y que a través del agradecimiento y la vivencia de ese momento podremos llegar a tener una experiencia bonita Sonidos de la montaña me resultan amorosos Oye, dulce eco que resuena en un cuerpo luminoso Guaya, baparabara, a la orilla de la hoguera Veo al mundo transitar Mira a Bávara Poco a poco recordando Brotes de divinidad Guaya Todo llega Todo pasa Siente como el caminar te lleva a casa Vida bella Que me abrazas Agradezco respirar en esta estancia Todo llega Todo pasa Todo pasa Siente como el caminar te lleva a casa Vida bella Que me abrazas Agradezco respirar en esta estancia Vida bella ¡Vida bella! 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 Siente la calma que va llegando, va sanando y adentrando al centro Mantente atento y siente como te sopla el viento Y siente el amor que va más allá de una emoción Es la aceptación, la redención y del ser total la emancipación Todo llega, todo pasa, siente como el caminar te lleva a casa Vida bella, que me abrazas, agradezco respirar en esta estancia Todo llega, todo pasa, siente como el caminar te lleva a casa Vida bella, que me abrazas, agradezco respirar en esta estancia Héctor, los vientos andinos, díselo Edi Sarasso en la guitarra eléctrica, dice Y Julián, la percusión, vaya ¿Y quién les canta? Kevin López Todo llega, todo pasa, siente como el caminar te lleva a casa Vida bella, que me abrazas, agradezco respirar en esta estancia Gracias Gracias Los tropezones han forjado mi experiencia Para avanzar hacia la luz de mi destino En las caídas he palpado la grandeza Cada segundo agradeceré por estar vivo Muero y renazco a cada instante, ya lo ves Dejo atrás Dejo atrás mis plumas como el cóndor pa' crecer Y la turbulencia algo viene a enseñar Cantando y danzando volveremos a la paz Muero y renazco a cada instante Muero y renazco a cada instante, ya lo ves Muero y renazco a cada instante, ya lo ves Dejo atrás mis plumas como el cóndor pa' crecer Y la turbulencia algo viene a enseñar Cantando y danzando volveremos a la paz Encontré la llave para abrir la voz del cielo Y volar con decisión hacia el misterio Viendo y recordando la profunda expansión Que se proyecta al corazón del universo Encontré la llave para abrir la voz del cielo Y volar con decisión hacia el misterio Viendo y recordando la profunda expansión Que se proyecta al corazón del universo ¡Vamos a ver! Muero y renazco a cada instante Ya lo ves Dejo atrás mis plumas como el cóndor Va a crecer Y la turbulencia algo viene a enseñar Cantando y danzando volveremos a la paz Encontré la llave para abrir la voz del cielo Y volar con decisión hacia el misterio Viendo y recordando la profunda expansión Que se proyecta al corazón del universo Encontré la llave para abrir la voz del cielo Y volar con decisión hacia el misterio Viendo y recordando la profunda expansión Que se proyecta al corazón del universo Encontré la llave para abrir la voz del cielo Encontré la llave para abrir la voz del cielo Encontré la llave para abrir la voz del cielo Que se proyecta al corazón del universo ¡Ajó mi tacuyo! Y así Muchísimas gracias por todo Estamos muy agradecidos Vamos a continuar con otra canción Llamada Yo Soy Tú Esa que han escuchado anteriormente Se llama Volar Pronto estará disponible por ahí en YouTube También para que la puedan escuchar Y bueno Seguimos con este concierto En el marco del proyecto de Cultura Solidaria De la Secretaría de Cultura Agradecimientos a este organismo Por posibilitar a los artistas de la ciudad Desempeñar también sus actividades Entonces muchas gracias también A estos músicos maravillosos que me acompañan Y a todas las personas que están ahí observando Tanto aquí en este espacio La familia Y también agradecimientos muy muy especiales A toda la comunidad de Combia Al programa de Tertulias Campesinas por la Paz Que también nos ha brindado hoy la mano A Wilson Domínguez A todos los músicos de la localidad A Don Jesús A Don Ebelio A Don Donaldo A Doña Daisy también por los alimentos Y bueno Me sobran agradecimientos para este espacio Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias por todo ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy dispuesto A seguir Caminando en este tiempo Y lo que tenga que venir Y acepto Todo lo que deba hacer Adaptándome al flujo Y viviendo lo que es Me entrego Consciente en mi interior Escuchando los latidos Que canta mi corazón Y es que yo soy todo Soy la luz Soy la vida transitando El universo igual que tú Soy tu espejo Armonía y claridad Agua pura y fuego eterno Viva esencia espiritual Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tengo este momento Para agradecer Por todas las experiencias Que me permiten crecer Y todo ha sido Tan necesario Para ver mejor las cosas Y sentirme liberado No hay respuesta Más sensata que el silencio Vuelve a ti ahora mismo Ve y busca en tus adentros Y es que tú eres todo Eres luz Eres vida transitando El universo igual que yo Eres mi espejo Armonía y claridad Agua pura y fuego eterno Viva esencia espiritual Y es que somos todos Somos luz Somos vida transitando El universo junto a Dios Somos espejos Armonía y claridad Agua pura y fuego eterno Viva esencia espiritual Y es que yo soy tú Y es que yo soy tú Va llegando la noche Va llegando la noche con las estrellas y el fuego El viento que camina despejando este momento Y la lunita me abraza Y la lunita me abraza Me acobe en su regazo Susurrándome historias De mis antepasados Y la luna me abraza Y la luna me abraza Dándome su calor Recordándome siempre Que todo vuelve al amor Siendo parte de todo Escuchando el corazón Yéndome a la simpleza Para vivir mejor En un viejo bohío Abuelito ancestral Despertando memoria Palabreando la verdad Y la lunita me abraza Me acobe en su regazo Susurrándome historias De mis antepasados Y la luna me abraza Dándome su calor Recordándome siempre Que todo vuelve al amor Que todo vuelve al amor Que todo vuelve al amor Eh, que todo vuelve al amor Que todo vuelve al amor hermanito, que todo vuelve al amor, camino y yo voy despierto, que todo vuelve al amor, porque todo vuelve al amor, que todo vuelve al amor, que todo vuelve al amor, y la luna me abraza, me acoge en su regazo, susurrándome historias de mis antepasados, y la lunita me abraza, dándome su calor, recordándome siempre, que todo vuelve al amor, que todo vuelve al amor, que todo vuelve al amor, que todo vuelve al amor. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí pendientes, en este espacio y tiempo determinado. Vamos a terminar con la última canción llamada Para mi tierra. Justamente hace poco subimos un video aquí en Combia, y hoy vamos a terminar con esta bella canción, justamente en esta hermosa tierra, en este hermoso territorio. Vamos para adelante. Cuando yo canto para mi tierra, anhelo paz y no la guerra. Cuando yo canto a mis hermanos, del amor yo siento el llamado, y el rugir de la montaña en mis sueños ha despertado. Enciendo mi alma con luz divina, sigue lo que tu ser dictamina. Que el camino es julebrero, pero el del corazón es certero, sigue vibrando y sintiendo el viento en pleno aguacero. Que siempre sea una sonrisa, llenando cada rincón, que siempre sea la justicia, reinando en el corazón. Reinando en el corazón, reinando en el corazón, reinando en el corazón. Cuando yo canto para mi tierra. Cuando yo canto a mis hermanos, del amor yo siento el llamado, y el rugir de la montaña que en mis sueños ha despertado. Enciendo mi alma con luz divina, sigue lo que tu ser dictamina. Que el camino es julebrero, pero el del corazón es certero, sigue vibrando y sintiendo el viento en pleno aguacero. Que siempre sea una sonrisa, llenando cada rincón, que siempre sea la justicia, reinando en el corazón. Que siempre sea una sonrisa, que siempre sea la justicia, reinando en el corazón, reinando en el corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, primero que todo, a la divinidad, a Dios, Padre y Madre, por permitirnos estar aquí en este espacio. Agradecimientos muy especiales a todas las personas que han confabulado para esto. A mi familia, a la familia de mis amigos. A todas las familias que han estado también pendientes de este proceso. A Doña Edici y a su familia. También muchas gracias a todo lo que ha pasado y ha permitido que este momento sea para nosotros poder expandir y transmitir este mensaje. Gracias a mis compañeros músicos, a Julián, a Héctor, a Edward, por acompañarme en este viaje, en esta aventura. A sentir el frío delicioso un rato de la montaña. Nos despedimos con el corazón lleno de felicidad y alegría, esperando que este mensaje llegue a cada uno de sus corazones, en toda la bendición y en toda la armonía. Agradecimientos especiales también al equipo de sonido, acompañado por Héctor, que ha sido el encargado en este caso de guiarnos en este viaje. Y también especial agradecimiento a mi hermano Brian, por acompañarnos también en esta aventura, con su compañía Brothers Group, aquí encargados del video. Muchísimas gracias por este viaje, por esta aventura. También al viejo Wilson, que ha estado también allí detrás de cámaras, acompañando este proceso. Y bueno, elevamos este rezo a Dios, a todas estas montañas, para que se siga expandiendo la paz y se siga promoviendo un mensaje de amor, de conciencia, de respeto también por la naturaleza. Y bueno, gracias Cultura Solidaria, nos despedimos con mucho amor. Gracias.